Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro evento de distribución de comida, donaciones para familias hispanas. Más de 400 familias recibirán alimentos y esta es una iniciativa de Telemundo Atlanta, Atlanta Family Meals, la Asociación Latinoamericana y Athena Farms. En esta iniciativa también participó desde temprano el condado de DeKalb. ¿Qué pasa con las familias latinas? Tenemos familias latinas aquí en Atlanta que llevan dos meses sin recibir cheques, así que están con mucha necesidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las 7.000 libras de comida fueron distribuidas a familias hispanas más necesitadas. Le queremos dar un agradecimiento especial también a la policía de Brookhaven por mantener la seguridad y el orden durante el transcurso del evento. Así que ya lo ven amigos, gracias a la iniciativa de varias organizaciones y la solidaridad se demostró una vez más que durante esta pandemia juntos somos imparables. Yo soy Alejandra Morales y nos vemos en la próxima.